El mejor es el mejor de estos materiales. Hablando de los nuevos materiales, no lo han visto en el mundo. No se han visto en el mundo. No se han visto en el mundo. Pero ya no tienen un poco de trabajo. Los niños son las naciones y las niñas. No tienen niñas niñas. No tienen niñas niñas. Los mitos son muy difíciles de interpretar. Estas cosas vivas y entiendan diferentes niveles de significado. Estas rodeadas de un espíritu. Tú verías una piedra con dientes, pero para un sucurame o esta visión que ve el mundo espiritual, veo una especie de fantasma de espíritu. Se creía que los Roramuris poseían tres almas, los hombres tres y las mujeres cuatro. Entonces esto se nos hizo muy padre en cuestión de gameplay porque podríamos suponer que esta criatura te succionara las almas y te quitaran una vida. Tienen este dios llamado Ganó. Probablemente era un dios vegetal. Que comían niños y chiquitos que robaban y llevaban a la cueva. Se encuentran en las bahías por ahí, en el monte. Decidimos crear varios tipos de ganocos, varios tipos de gigantes. Algunos son hechos de piedra, otros son hechos como de árbol, de un bosque. Los Cero eran grandes mantis y solían luchar contra el Taramara muy fuerte. Están identificados hoy en día con los Tepehwani. Porque son los únicos enemigos que son muy humanoides. Sientes más el combate mano a mano. Usan sus cuchillos como karate para luchar con mulaca. Entonces están como civilizadas para la hora de caminar y brincar. Son muy animalescos. Son muy animalescos. Since I first began to visit the Taramara homeland, it really opened to me like a wonderful new view of what human imagination can contain regarding the world and our place in the world. Gracias. 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 Gracias.